¡Oh! ¡Eso! ¡Ay, querida! ¡Cantón Putumayo! ¡Hey! 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 ¡Saltamos! 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 ¡Vean qué bonito! ¡Qué bonito esa parejita más alegre! ¡Más alegre! ¡Eso, vean! ¡El grupito más alegre! ¡Cómo se salta! ¡Cómo se salta! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¡Saltamos! 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 ¡Revejamos! ¡Y como le dicen! ¡Arriba los manitos! ¡Saltan, cantan, bailan con presión y con amor! ¡Saltan él! 2023Allah ¡Saltan, cantan, bailan con presión y con sapos! ¡Ay! ¡Saltan, bailan con presión y con paciencia! ¡Surshof! En fin! ¡Saltan, bailan con presión y conmigo soltano! ¡Saltan, bailan con presión y conmigo soltano! ¡Hay 2 días, porquetitán! ¡Saltan, bailan con presión! ¡GINN! ¡ böylece, ver hay 3 días a los hábitos! ¡Arendan, bailan con presión y nos permite! Porque si lo mando yo, los migrantes cantarán, porque si lo mando yo, los migrantes cantarán. A ver, contalo conmitas, arriba, 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 arriba. Seguimos, 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 seguimos. ¿Y cómo dice? ¿Seguimos o paramos? ¡Gracias, por favor! ¡Seguimos, una bala, vamos! ¡Seguimos, seguimos, maestro, échalo! Y no están las solteras, las solteras. ¡Arriba! 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 ¡Solteras, arriba la mano! ¡Solteras, arriba la mano! ¡Y dándole la vueltita, 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 vueltita! ¡Eso, vea! ¡Y qué vida por su mayo! ¡Eso, vea! ¡Qué bonito, sabroso, sabroso, rico! ¡Gracias! ¡Ahí, ay, ay! ¡Gracias! y quiero ver a la parejita más alegre, arriba las manitos arriba, arriba, dándole a vueltito dándole a vueltito, sí señor solta y canta baila con pasión y con amor sufre y llora, grita por lo que siempre te vi con este ritmo del oriente me recordarás que fui tu amor, tu hombre y tu amante y una vez, porque si lo mando yo los migrantes cantarán porque si lo mando yo los migrantes cantarán arriba las manos solteras, arriba solteras, arriba solteras, arriba solteras, arriba y como se goza que linda los solteras los solteros arriba las manos y los solteros un chiflino y las solteras un grito que linda que linda la gente putumayo y al fondo al fondo al fondo quiero ver y al fondo la palmita es arriba al fondo la palmita palmita es arriba y estamos vamos a cantar esa tenita si se machó sigo un adiós que se vaya que se vaya y que se vaya a la casa sería no como ya haha ¡Suscríbete!